Hola a todos, mi nombre es Ricardo Adrián de la Garza. Nací en Corpus Christi, Texas, en la costa del Golfo de México, alrededor de tres horas al norte de Brownsville. Después de haber nacido viví en Vallehermoso, Tamaulipas por 12 años. Estudié kinder, escuela primaria y parte de la secundaria en México. Mi razón de mudarme a los Estados Unidos fue por una ola de violencia que básicamente impactó a todo el país entero. Esta violencia empezó en el año 2010 y dos años después mis papás decidieron mudarse a causa de la inseguridad y por la economía que había bajado mucho por la misma causa de la violencia. En el año 2012 me mudé a Brownsville, Texas, donde estudié la secundaria en Oliveira. Después fui a la preparatoria Homer Hanna, donde me gradué y después de ahí partí la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Eléctrica. Mi papá nació en Río Bravo, Tamaulipas y mi mamá nació en Vallehermoso, Tamaulipas. Mi abuelo paterno nació en Parás, Nuevo León y mi abuela paterna en Río Bravo, Tamaulipas. Mi abuelo materno nació en Cuatro Ciénagas, Coahuila y mi abuelita en Doctor Cos, Nuevo León. Coincidieron que mis cuatro abuelitos se mudaron a la ciudad de Vallehermoso recién cuando fue fundada en el año 1953. En 1953 se independizó y se creó la colonia agrícola 18 de marzo. Después de algunos años se le nombró Vallehermoso. Mi abuelito paterno, José Humberto de la Garza, fue uno de los fundadores de la ciudad junto con el ingeniero Eduardo Chávez. La economía en Vallehermoso fluye mayoritariamente por la agricultura y la ganadería. Mi familia aún se dedica a la agricultura. Sembramos maíz y sorgo para el sustento de nuestra familia. Hay muchas buenas cualidades y tradiciones que nosotros mexicanos practicamos día a día. Algunas de esas tradiciones es el orar antes de comer, antes de dormir y siempre que vamos a la iglesia agradecemos por todo y entre otros muchos más. Tengo muchos amigos por los principales aún viven en Vallehermoso. Cada fin de semana voy a la ciudad a visitarlos y también a mi familia que aún vive allá. Tengo un perro llamado Coco y tiene 15 años. Es muy noble y fiel. Actualmente no tengo un trabajo fijo pero cuando se acerca la temporada de la trilla en mi ciudad claro que siempre estoy en el rancho viendo en qué puedo ser útil para ayudarle a mi papá y en cualquier cosa que pueda. El Spanglish es algo que en la ciudad de Brunsville se usa mucho pero personalmente yo no lo uso ya que prefiero usar el español completamente o el inglés. Me identifico como una persona con suerte ya que tengo nacionalidad estadounidense y también nacionalidad mexicana. He vivido en dos países diferentes con una comunidad diferente, con tradiciones diferentes y básicamente nada es igual. He vivido y he convivido con los dos países suficientemente pero honestamente no hay ningún lugar como México. La vida es tan libre, es muy diferente, es más feliz aún dejando fuera todos los problemas sociales y de violencia que el país vive. Si alguien me pregunta que de dónde soy obviamente les digo que soy mexicano y con orgullo. Aunque mi lugar de nacimiento haya sido Estados Unidos, mi orgullo de ser mexicano nadie me lo quita.